¡Increíble! Jacob, estoy entrando, que voy a encontrarme aquí abajo Mi gente no ha estado ahí desde que lo sellamos, hace siglos, pero debería ser seguro, por lo menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? Fue construido por mis astrónomos, antes que los inmortales sepultaran la vieja ciudad Tendrás que usarlo para abrir la entrada a Arctite Esto es extraordinario Veamos cómo funciona esta cosa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El pueblo de Jacob estaba adelantado a su tiempo. ¡Vamos! ¡Paciencia, Lara! ¡Ahora! ¡Vamos! Ahora solo debo llegar a la cima. Debo hacerlo en el momento justo. Este códice describe las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Estabén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Campanas! ¡La ciudad antigua está cerca! ¡Clara! ¡Estamos en la montaña sobre el glaciar! ¿Ves a la Trinidad? ¡Sí! ¡Están iniciando su operación! ¡Estoy entrando a la vieja ciudad! ¡Escucha, Sofía! ¡No los ataques demasiado pronto! ¡Le daremos tiempo! ¡Te contactaré pronto! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Me están disparando! ¡Vamos! 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 Puedo usar esto para apuntar el lanzapiedras. Con eso basta. Ahora, accionarlo. ¡Vamos! ¡Lo logré! Esos estandartes. La insignia del ejército inmortal. Hay daños estructurales. Ciertamente la batalla hizo estragos. Pero la mayor parte de la ciudad sigue de pie. Este mural conmemora a los caídos en batalla y a los que murieron después a causa de enfermedades e inemisión. ¡Vamos! 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 Casi llego. La Cámara de las Almas está al otro lado de esa puerta. Necesito otro Lanzapiedras. ¡Gracias! No tienes mucho tiempo, Lara. Tienes que llegar a la fuente antes que ellos. Ya hiciste todo lo que pudiste. Ve a un lugar seguro. Ni lo sueñes. Nos necesitas tanto como nosotros. Sobrevivimos juntas o morimos solas. Vamos. ¡Gracias! 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 Hay algo en medio. Tengo que poder quitarlo. No soy tan fuerte. ¡Gracias! 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 Funcionó. Ahora encargarse de la puerta. ¡Gracias! PED складas milagros en llegadas. ¡Gracias! Casi lo logro. Solo un disparo más. Casi lo logro. Casi lo logro. Casi lo logro. El asedio de Kitesh debió haber durado varios meses. Casi lo logro. 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 ¡Ah! ¡Un golpe directo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patrick! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Eso debería darme algo de tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Duos un coche! ¡Vamos! ¡No! ¡No podemos!